La aplicación de proyector, en ella podemos encontrar el Quick Path, que nos permite señalar, subrayar, con el pointer, podemos señalar todo lo que queramos, podemos cambiar el tipo de pointer dependiendo de la situación, el grosor y el color del pen, ok. Esto tendremos la posibilidad de hacerlo no solo en cosas que tengamos guardadas en el teléfono, como fotografías o powerpoints, sino, exacto, cuando estemos navegando por internet, si encontramos una noticia que nos interesa mucho o algo que queremos compartir, ya sea en casa o en el trabajo, podemos compartirlo y podemos señalar, podemos exprimir, podemos subrayar encima de esto, todo lo que veas en la pantalla podrás hacerlo. El visual preceptor, aquí en los settings, nos permite proyectar no solo cosas que tenemos guardadas en el teléfono, sino fuera del teléfono, ok. Si lo ponemos en el landscape mode, aquí podemos controlar, exacto, controlar la calidad de la imagen, ponerla al derecho, al revés, el enfoque, ok. Y esto va, la verdad, muy bien para gente que quiere mostrar proyectos en 3D, si hay 200 personas, pues para no pasarlo, lo muestras aquí, ya está. O también, si te olvidas de algún tipo de información en el powerpoint, vale, y pues necesitas mostrarla a todo el mundo y tienes el papel, lo enfocas y lo proyectas sin ningún problema. El powerpoint, pues básicamente, todo lo que veas en la pantalla va a salir proyectado donde tú desees, ya sea en el aparello o en el teléfono, ok. Si sale, si solo queréis un slide por pantalla, solo hay que girarlo a 90 grados, vale, y entonces podéis hacerlo grande, podéis hacerlo pequeño, todo lo que hagáis va a salir en la pantalla, ¿de acuerdo? Bueno, vale, la resolución es de unos 640 x 380, lo puedes proyectar también en el pecho, aunque sea blanco, no hay problema, ok, no tiene que ser algo negro. Luego la batería dura 3 horas sin cargarlo, o sea, con el proyector extendido no hace falta que lo cargues hasta después de 3 horas. Si no, tenemos este accesorio, que es cargador y altavoces a la vez, y al mismo tiempo nos permite soltar el móvil, no tener que aguantarlo constantemente, y podemos proyectar tanto en el techo como en la pared o en puntos intermedios, si nos interesa dónde queda. Estarán en el mercado en esta primera mitad de este año, del 2012, o sea, principios de verano, en julio, y ahora mismo el Gingerbread, pero planean hacer Ice Cream Sandwich, y tiene un procesador de 1 GB dual core, y aunque más una luminosidad, tiene 15 lumen en el pico, y son duras hasta unas 20.000 horas de proyección, no tienes por qué cambiar, o sea, son bastantes. ¡Gracias!